Mi sombrero yo lo adornaré con cintas, mi vestido yo me quitaré después. Con un sombrero yo me vestiré, tan solo seré muy fatal, tan fatal. Así, vestida buscaré mi gran romance en este día de calor. Él llegará temblando y vibrante lleno de pasión y adoración, yo le diré te quiero. Mi sombrero yo me quitaré, nerviosa, su sombrero él se quitará después. Tiemblo de nerviosidad, de curiosidad, de felicidad, quiero besarlo. Tiemblo de nerviosidad, de curiosidad. Tiemblo de nerviosidad, de felicidad, quiero besarlo yo. Tiemblo de nerviosidad. Tiemblo de nerviosidad. Tiemblo de nerviosidad. Tiemblo de nerviosidad.